Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a esta barra de combate, el día de hoy lucha. Hoy nos acompañan dos luchadores que son selección para universidad y para olimpiada nacional, nacionales con ADE. Él es Sebastián Flores de la Prepa 8 y él es Fabio Martínez de la Facultad de Filosofía. Nos van a hacer un pequeño calentamiento, una demostración, ya saben que todo lo que hacemos aquí es como una pequeña muestra de lo que hacemos en el recinto deportivo de lucha y posteriormente van a pasar a enseñar unas nuevas técnicas dentro de este programa. Entonces se quedan con ellos, muchas gracias por vernos. Bueno, sí, como dijo la entrenadora Leopo Focal, vamos a iniciar con un calentamiento. Recuerden que para cualquier actividad física hay que lubricar muy bien nuestras articulaciones, calentar muy bien el cuerpo para evitar lesiones fuertes. Aquí vamos a iniciar de abajo hacia arriba, moviendo nuestros tobillos, primero hacia afuera, unos pequeños círculos. Vamos a acostumbrar al tobillo a este movimiento. Vamos con el otro, igual círculos hacia afuera. Cortitos, vamos aumentando la intensividad. Recuerden que el ejercicio debe ser progresivo ya, igual al final lo más intenso. Y otra vez círculos internos ahora, el otro tobillo, internos. Ahora los mismos tobillos los vamos a llevar, apoyar en parte externa, interna. Los alternamos. Siguiendo con los tobillos los vamos a apoyar hacia atrás y hacia adelante. Vamos a llevar las manos a la cintura para mayor estabilidad, como mi compañero Sebastián. Y ahora vamos con la rodilla, llevamos una al frente y llevamos una pequeña flexión. Cambiamos nuestro apoyo, a la izquierda, hacia adelante. Flexionamos, cortito y continuo. Ahora llevamos las dos en el mismo nivel, igual cortito y continuo. Ahora igual las mismas, un poco más profundo, más espaciado. Más espaciado. Vamos con la cintura, a un lado, al otro, igual continuamos con la misma profundidad en el círculo. Ahora hacemos unas pequeñas torsiones, a un lado, después al otro. Ahora nos vamos a un lado, terminando de alcanzar nuestro tobillo. A un lado izquierdo. Y ahora vamos con los brazos, hacemos círculos hacia afuera, profundos. Ahora hacia adentro. Ahora llevamos como si estuviera calentando una pelota, así. Pero estamos flexionando nuestros brazos y extendiéndonos. Ahora las muñecas, hacemos esto. Arriba y abajo, de manera continua. Y ahora una parte importante de la lucha, que es el cuello, calentar el cuello, dado que, pues en la lucha podemos caer, ¿no? A veces, entonces para esto, vamos a llevar nunca atrás, barbilla al frente, profundo. Diciendo que sí. Pues barbilla a los lados. Ahora los círculos profundos. Muy profundos, mucho círculo. Ahora el otro lado. Lo cual es de profundos. Ahora ya bien calentadas las articulaciones, vamos a empezar un poco más intenso. Nosotros que tenemos, pues, poquito espacio aquí, este, vamos a trotar en nuestro lugar. Generalmente en el recinto, pues tenemos un colchón completo, un área de combate. Entonces, sí trotamos, ¿no? O sea, hacemos todo, vaya, o sea, un movimiento más, más este, pues sí, más exhaustivo. Pero aquí, pues, vamos a trotar en nuestro lugar. Y, ¿ven el ejercicio que vamos a llevar? Vamos a llevar talones al frente. Antes de vamos, uno y uno. Nos quedamos en nuestro lugar. Oye, vamos juntas hacia atrás. Ahora vamos a hacer, nos quedamos. Y ahora vamos a hacer saltos aquí. Y así, manos bien extendidas. Nos quedamos en nuestro lugar. O sea, cambios de cintura. Muy profundos, muy pronunciados. Este es, ahora nuestro ritmo cambiado. Nos quedamos. Vamos a hacer cambios. Un pie delante del otro a tres. Nos quedamos en nuestro lugar. Ahora vamos a abrir y cruzar. Nos quedamos. Ahora nos vamos a cruzar, continuo. Quedamos. Y ahora nos quedamos. Ahora vamos a llevar derecho al frente. Bien extendida. Quedamos. Ahora lo mismo con la izquierda. quedamos ahora vamos a llevar a la izquierda lateral derecho quedamos a la izquierda lateral quedamos ahora vamos a hacer todo esto continuo frente lateral frente lateral y quedamos ahora ya estamos subiendo un poco creo que tenemos el ritmo cardíaco un poco más acelerado creo que ya es un buen momento para iniciar bueno podemos descansar un poco ahí en casa si quieren tomen agua recuperen un poco la respiración este aquí igual este quieres tomar agua o si si ok bueno igual los entrenamientos pues si luego pasamos prolongados tiempos con tomar agua porque pues igual pues igual da el dolor de caballo y muchas cosas entonces pues vamos a tomar un pequeño respiro y ya dar con la técnica hoy lo vamos a enfocar un poco más a lo que es este entrar a piernas en lucha obviamente sin tirar porque pues no sé si se aprecia que es puro madera aquí entonces pues si nos derribamos puede haber una lesión severa vamos a ver más bien cómo llegar y este sin el derribo pero es una buena técnica para pues que salga un derribo ahí en casa si lo quieren intentar si tienen un lugar seguro donde hacerlo está bien este lo que sí esencial es la posición de lucha necesitamos una buena posición estable que nos dé estabilidad o sea que aquí yo empuja a mi compañero y vamos a un empujón pues leve no lo saque de posición o sea que aquí yo puedo estar y no me muevo fácilmente porque obviamente pues alguien fuerte sí lo puede hacer y con buena técnica entonces primero una buena posición que es preferiblemente mis pies en el mismo nivel y aquí que pueda descansar que pueda estar aquí y con estabilidad ya viendo esto este pues en lucha es el contacto y si quiero entrar a la pierna hay varias maneras una es la manera directa que si este espacio está cerrado yo lo voy a abrir y voy a piernas la entrada es este primero desplanto un pie mis manos van a sus piernas emparejo con este otro y cierro y aquí ya puedo cargarlo tirarlo pero ahorita nomás estamos entrando hazlo tu suceso después y emparejo y ya me puede tirar si lo hace con velocidad y con fuerza pero ahorita nomás estamos viendo que hiela va a oreja y vamos a hacer cinco entradas directas cada vez vamos a reclarar un poco más para que lo puedan visualizar de mejor manera ven como porque es una buena entrada logra desestabilizar mi posición bueno vamos a reclarar un poco más vamos a reclarar un poco más vamos a reclarar un poco más bueno de manera directa obviamente en el calor de un combate un combate real no siempre están las condiciones para entrar directamente y más si pues mi oponente ve que entro directamente y ok y este y puedo entonces pues si puede haber unas variantes que una de ellas es el jalón y llegar a pierna que es jalo su brazo una acción que ya hemos visto creo aquí un jalón de brazo cruzado lo cruzo y me está dando la pierna solito por el impulso que yo le doy por el jalón que voy al tobillo aquí puedo enganchar el tobillo incluso cargar a dos cosas que es una variante no es directamente ir a sus piernas sino él piensa que voy a hacer una acción que es el jalón y puedes cuidar las piernas y es ahí donde yo voy por ella ya sea por dos o por una como aquí me quedo con el tobillo y aquí yo tengo el control vean como lo manejo ahora vamos a hacer cinco de esta variante para llegar a piernas aquí estoy bloqueando esto ya es una y la otra si no tengo para hacer un jalón aquí lo puedo jalar pero pues puedo de hecho hasta jalarlo a mi pierna pero aquí que tengo su cuello y él también tiene mi cuello lo que lo que dificulta pues me está bloqueando entonces si quiero entrar pues no entonces que tengo que quitar pues esto y vamos a hacer una sumersión nos vamos a avaliar de una sumersión para poder llegar a mi objetivo que es su pierna y que creo que también ya habíamos visto la sumersión es esto bajo su cuello y subo y vuelvo vean como tengo aquí puedo conservar el cuello y compactarlo o olvidarme del cuello y centrar toda mi atención en la pierna ya dependerá del estilo de lucha lo que te sientas cómodo pero están esas dos vean como él se queda con el cuello y así otro cinco para que quede claro el movimiento y aquí ya tengo dos puntos porque estoy llegando a la cintura y teniendo un control endgame el sufrimiento por en la cintura y esas dos y las 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 dos y ahora otra que igual puede surgir de una posición en la que yo tengo su cuello y el igual el mío es yo tomo un control por dentro no por fuera sino por dentro estoy apoyando en él y está un poco con sus piernas distantes pero si no así lo pongo en una posición de ventaja porque yo estoy abajo y él si en esa posición empuja me voy entonces lo que quiero yo hacer es llegar a sus piernas entonces le doy por dentro no se controló por dentro un jaclón tengo esta pierna y me muerto el cuello y así va a caer, vean como estaba casi entonces jalo y empujo al mismo tiempo de alguna manera jalo y empujo acá lo tengo cercano ah, si? bueno fue una acción bien hecha no? se logro el objetivo y aquí igual puedo olvidarme del cuello centrarme todo en la tensión la tensión en la pierna pero si es preferible porque hay un control aquí tengo menos campo de maniobra yo y él tiene mayor control entonces es preferible mantenerme con cuello y tobillo y 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 Ok, ahora regresando a lo inicial, la entrada directa, un error muy común para principiantes es que es pura fuerza de espalda de Diego, no, aquí estoy haciendo de verdad mucha fuerza y no lo puedo cargar, el chiste es hacerlo continuo, no un movimiento, no es pura fuerza bruta sino un movimiento continuo dinámico, sigo de frente y así lo logré cargar, siguiendo ese desplante, es que luego lo cargaron, porque si es pura fuerza es difícil también una técnica muy importante es no solamente utilizar la parte de abajo, sino también jalarlo hacia mí, ya que sería más fácil cargarlo si él está un poco arriba de mí o atrás de mí, que totalmente recto, entonces al momento de entrar los brazos también jalarlo, sí, eso es un gran consejo porque justo si me jala, conserva mayor impulso ahí, ahí lo sacamos un poco de cuadro si, vamos a llegar a cuadro y aquí es importante que pegue mi oreja, mi parte lateral de la cabeza a su costilla, porque el movimiento que sigue, una vez que lo cargo, es hacer una diagonal, esto porque con el fin de que su espalda, está en la trayectoria, pero si yo me pego y hago la diagonal de pinua, su espalda va al piso directo, y pues creo que ya lo hemos comentado aquí en sesiones, la lucha se gana con el toque de espalda, es la manera más sencilla, directa, de ganar un combate, o por puntos, que es justo, si, este, que, ahí no hay puntos, nada, hasta que me tire, me ponga en riesgo de toque, o sea que mi espalda toque el piso, ahí, yo hago 4 puntos, hasta el momento que no me tire, no hay nada, o 2 puntos, que es lo que comentaba hace rato, no, de, que es la sumersión, entra pierna, tengo un control de cintura, ahí hay 2 puntos, ya si de aquí lo tiro al piso, ya sea que empuja hacia adelante, o, o demás cosas, este, hay otros 4 puntos, este, ahí en casa si quieren darse un break para tomar agua, porque, creo que, este, ya les metimos mucha información, no, para que igual lo, lo vayan repasando, ya tenemos un colchoncito, ya nos, vamos a tirar, sin, al menos sin miedo, no, con un, un pequeño, confort, entonces, ahora vamos a, las mismas acciones que vivimos, pero, ahora si, tirando, igual no con la potencia que, usualmente usamos en el área de combate, porque, pues, el área de combate es, 10 de estos, mínimo, y, pues, aquí solo es uno, entonces, lo tengo, y ahí son los 4 puntos que decía, igual, para tirar es lo mismo que para cargar, no necesitas de una fuerza bruta, sino de, es simplemente, hazlo, continuar con el movimiento, simplemente, continúa su trayectoria, no es que, emplee una fuerza, digo, si se emplee una fuerza, no, pero, no es lo, el todo, que es una, pues, mala interpretación, generalmente, de lucha, es, ahí, nada más continúe mi movimiento, no necesidad de, aplicar una fuerza extraordinaria, si se, llega a aplicar una fuerza extraordinaria, cuando la técnica no es tan, buena, digamos, y, no sé, digamos que, yo entre mal, estoy aquí, ahí sí tendría que aplicar, una fuerza bruta de cargarlo, de aquí ver que hago, no, si lo tiro, pero, no es contraproducente, pierdo el tiempo, es mejor, por eso siempre, tener una técnica pulida, a, pues, fuerza, pero, pues, hay que complementar, los dos de preferencia, cruzado, buenísimo, pero, pobresa, Es otra variante Llegué Y alcé Y alcé este Y no me lo puedo llevar Me puedo ayudar también de mi pie Ahí le pongo una tabla A su otro pie Y de aquí ya tengo Hace que vaya Lo voltee Pero es otra Tener en cuenta Siempre usar todo el cuerpo Aquí Eso Y vamos con la convención La pierna Y aquí Aquí Quedo Y aquí tengo una mala posición Yo porque estoy de rodillas Estoy aquí así No tengo nada de fuerza ¿Qué diferencia? Que si despego las rodillas Y empujo Y ahí lo puedo llevar hasta toque Entonces Entonces Es otra nota Ya que estoy en el piso Lo llevo Siempre así Y ahí No hay No hay Y ahí No hay Y ahí No hay Puedo olvidarme del cuello, centrarme en la cintura y de ahí hacer otras llaves que no contemplamos aquí, pero igual nos dan puntos. Ahora vamos con el cruzado, bueno, como diagonal, como compactar con mi compañero, recuerden, me coloco por dentro, jalo, jalo, ya me dio, incluso vean aquí como, ya no tengo totalmente de espalda, así puedo controlar. Cerrar el cuello, cerrar así, etc. Por dentro, jalo, me dio el pie, eso, voy. Bueno, quiero decirle todo el cuerpo y ya, no sé por qué quiero. ¡Ni lo mueren! ¡Ni lo mueren! y una más ahí mala mía, me olvide del este, entonces ahí lo que puedo hacer es centrarme bien en su cintura para arriba pero ahora pues si, no es muy bonito, me entra a las piernas pero que pasa cuando a mi me entra a las piernas este, claro lo preferible es atacar siempre o casi siempre pero pues obviamente respectivamente mi compañero no va a estar esperando mi ataque siempre, él también va a buscar un ataque entonces para esto si él ataca busca piernas la defensa es esto, alejar las piernas y pegar bien mi cuerpo con un saludo al sol, pero sobre él y tener una mano esta que no se ve ya sea empujando el cuello de preferencia eso o si no me da tiempo porque la reacción es expedita pues si la barbilla o aquí un gancho una muñeca pero siempre mi peso sobre él porque aquí si recargo mi peso disminuyo su fuerza para que se vuelva a levantar intenta volver a levantarte no tiene yo tengo un control ya sea para que a los 10 segundos el árbitro nos diga arriba o si soy ágil y me la sé pues pasa a las 3 tener 2 puntos ahora yo voy a entrar a él y él va a hacer su defensa ahora voy a entrar puedo igual agarrar un tobillo o nada más simplemente aquí así pero empujarlo bien y recargar bien el peso esa es la clave una buena defensa cargar bien el peso para que no se pueda levantar ya sea que igual yo pongo atrás o nos levante el árbitro pero no no cedo puntos vamos vamos atrás vamos vamos y vamos 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 me Y lo mismo aplica para las variantes que hemos visto No sé, si entrara a entrar me dejaron Es más, ahí estás Es una muy buena variante Sebastián de la defensa Previo, que justo lo crucé Y voy a ir acá, entonces aquí se da la vuelta Y aprovecha el impulso que yo llevo hacia allá Para decir, ¿ah quieres ir hacia allá? Pues síguete hacia allá, muy bueno Y pues bueno, hice lo ahorita ahora mismo con Sebastián Pero pasando atrás Ok, se sigue hacia allá Pero, pum, aprovecho yo para marcar puntos No, 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 no Y igual lo mismo para la sumersión Bueno, vamos a ver rápido Las últimas dos Ah, entonces Sí, la sumersión Entonces Voy yo aquí Eso Ahí lo que Sebastián hizo Que fue Mantener el gancho Y un control al cuello Y aquí así Igual se hizo un movimiento ¿No? Sí, sí, eso es para Buena observación Porque aquí Puedo romper O sea, por el ángulo Puedo romper su cuadro Entonces no Aquí Puedo mantener un control Voy a seguir su sentido Mente un gancho Y control Creo que me olvide de esto Cintura Es eso Cuidar su movimiento Y aprovechar su impulso Para mantenerlo en el piso Estar atento a A ver por mis piernas Bueno, preparo una reacción Así Bueno Eso es también una buena defensa ¿No? Como dar siempre frente Porque ahí lo que yo Este Al bajarlo De ahí Quedo así, ¿no? Para una búsqueda lateral Entonces Si él siempre me está dando Sigo ahí Y aquí ya Me dificulta mucho Y lo que hay Es otra En lucha siempre Porque si yo Quedo aquí Cuando estoy regalando La pierna O sea Y los puntos Por consiguiente Y así Él no aprovecha Pues Muy su tema Pues siempre frente En lucha Y ahora vamos Vamos con la última acción Que era Lo busco Lo jalo La primera Esa es la defensa No permitirle Que vaya por mi tobillo Alejandro De hecho aquí Ya lo dejó vulnerable Porque si él se encasilla O si se encasilla O si se encasilla O si se encasilla Y queda así Justo Voy a una posición Generable Al quedar así Si yo voy Alejando el tobillo Más pronunciada De esta posición Va a ser Más Y más desventaja Entonces Vamos a tener otra vez Vamos a hacer un error un poco más Vamos a hacer un error un tiempo más Muchas ¡Dalte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viste el techo! ¡Uy! ¡Ya está tronado! Ahora llegamos hacia atrás las palmas pero es la pelvis al piso como la defensa vamos hacia atrás lentamente lentamente nos ponemos de pie llevamos un brazo al frente el otro el brazo izquierdo por atrás como haciendo una flecha presionamos cambiamos izquierdo y ahora igual el cuello lo llevamos con nuestras dos manos hacia atrás ahora con las dos hacia abajo con una lo llevamos a la izquierda o derecha en el orden que quiera el chiste es hacer dos los dos ahora derecha pues bueno ese fue un breve entrenamiento de lucha muy enfocado tanto a la entrada como defensa de las piernas y pues bueno sin más nos despedimos de mi parte Fabio los dos yo seleccionado para universidad nacional procesos de conde y yo siempre me despido seleccionado para procesos de conde y bueno gracias por sintonizarnos nos vemos y y y y y y y